Ser fan de Silent Hill y de los videojuegos de terror en general no ha sido fácil. Después de años a los hombros de los estudios independientes, por fin hemos podido ver un retorno a lo grande del género con títulos como el remake de Death Space, los magníficos Resident Evil que nos ha ido dejando Capcom o el inolvidable Alan Wake 2. Ahora, por fin, es el momento de que la saga de Konami vuelva a nuestras consolas y ordenadores. Silent Hill 2 es una nueva versión del clásico de Team Silent, que reimagina sin reinventar el mítico juego de 2001. En esencia sigue siendo una aventura de terror psicológico, con exploración, puzzles y combate, que actualiza muchos aspectos del original mientras que mantiene los pilares que lo hicieron tan importante. No es el original ni pretende serlo, sino que estamos ante una adaptación a muchos niveles que busca hacer uno de los mejores juegos de terror de la historia más accesible para cualquier jugador. Así tenemos varios aspectos fundamentales que consideramos son importantes para entender por qué este remake funciona. Por una parte, la historia se ha mantenido intacta, incluyendo todos los finales presentes en el original, así como finales nuevos que se han añadido para la ocasión. Sí, Silent Hill 2 Remake tendrá nuevos finales. Creemos que han sabido mantener la esencia de la narrativa gracias a esa aura de los personajes, ese comportamiento extraño en cierto modo ajeno a todo lo que está pasando, y aunque todo es más profesional, sigue siendo fiel a esa particular manera de contar la historia original. Otro aspecto fundamental es la ambientación. La recreación de Silent Hill nos parece fantástica y no solo en lo gráfico y lo sonoro, algo en lo que entraremos en detalle más adelante. Es más fácil que nunca perderse en Silent Hill gracias a nuevas zonas y edificios que explorar, ya sea para encontrar recursos, más detalles sobre el universo de la saga o incluso realizar nuevas misiones. En este primer contacto hemos visto novedades tan bien integradas en el juego que incluso nos hemos llegado a plantear si estaban en el original, algo que nos ha parecido bastante positivo y que nos ayuda a entender cómo van a conseguir prácticamente duplicar su duración. Con más de 12 horas para completarlo. Además, el diseño de niveles también nos ha sorprendido positivamente. Los apartamentos del inicio, por ejemplo, ahora están mucho mejor conectados. No hay tantas habitaciones cerradas y todo está mucho mejor interconectado. Seguimos teniendo que mirar el mapa para ver qué camino nos queda por desbloquear, buscar llaves y otros objetos para avanzar, pero todo nos parece más orgánico y satisfactorio de explorar gracias también, en parte, a la mayor variedad de los apartamentos. Por supuesto, os estaréis preguntando qué tal está el combate. Pensamos que Blue hubiera adaptado con acierto la torpeza entre comillas del original y ha hecho que sea mucho más disfrutable mientras se mantiene fiel a aquel. Solo hemos visto los primeros compases del juego, pero por ahora nos anima a combatir con cabeza, esquivando y atacando solo cuando veamos la oportunidad y poco a poco aprendiéndonos los patrones de los enemigos. Cuando conseguimos la pistola podemos empezar a atacar a distancia, pudiendo disparar a las piernas para huir u obtener ventaja para atacar cuerpo a cuerpo y no desperdiciar balas. Es un combate tosco, pero creemos que necesita serlo. Finalmente, queremos hacer en mención especial a los puzzles. Tienen niveles de dificultad como en el original y por el momento estamos satisfechos con ellos. Algunos de nuestros compañeros vieron un puzzle aparentemente algo confuso que nosotros no llegamos a ver, así que tendremos que esperar a la versión final para comentarlos más en profundidad. Pero por el momento estamos bastante contentos de que no sean un paseo y que tengamos la opción de enfrentarnos a un buen desafío si así lo deseamos. Audiovisualmente, Silent Hill 2 Remake nos ha sorprendido muchísimo. El juego se ve genial y es capaz de mantener la esencia de los 128 bits con un nivel de detalle propio de PlayStation 5. Los diseños de los personajes y las criaturas pueden gustar más o menos, pero técnicamente están a un nivel altísimo. Los escenarios se renuevan con mayor variedad y complejidad no solo en lo visual, sino también en el diseño, como comentábamos antes, mientras que se expanden zonas del original o se añaden otras nuevas. Nosotros hemos jugado en PlayStation 5 en el modo calidad, aunque también hay un modo rendimiento, y honestamente no podemos ponerle muchas pegas. La iluminación, el trazado de rayos, incluso las animaciones, que se veían un poco raras en algunos tráileres, no han desentonado en absoluto mientras jugábamos. Es posible que si te pones a analizarlas en un vídeo tengan margen de mejora, pero mientras estás metido en el juego cumplen perfectamente. Teniendo en cuenta que Bloober no es ninguna superpotencia, lo que han hecho aquí es digno de elogio. Por último, no queremos dejar de destacar lo sonoro. Las composiciones nuevas de Akira Yamaoka son fantásticas, revisando las míticas melodías que todos conocemos, con nuevos ajustes que les sientan increíblemente bien. Aparte, el sonido en el juego está cuidadísimo, y podemos apreciar muchísimos detalles como el retumbar de las puertas al cerrarse por los pasillos de los apartamentos. O por ejemplo, la radio es más importante que nunca. Antes, con la cámara semi-fija, era fácil para los desarrolladores esconder a un enemigo. Ahora, al entrar en una habitación, si suena la radio tenemos que ir con mucho cuidado, ya que los enemigos suelen estar más escondidos para evitar estropearnos la sorpresa con la cámara libre. Las voces en inglés también nos han convencido, y aunque las del original tienen ese algo tan difícil de explicar y replicar, los actores han hecho muy buen trabajo con sus líneas en este remake. Para ir terminando con este vídeo, ya sabéis que Silent Hill es una de nuestras habilidades, y podríais pensar que este vídeo no es objetivo, pero la mayoría de la gente con la que comentamos el juego en el evento quedó muy sorprendida con este Silent Hill 2 Remake. Pensamos que Konami no ha sabido hacer bien las cosas a la hora de mostrar el juego desde su anuncio, y no es hasta ahora que está empezando a entender cómo hay que enseñarlo. La buena noticia es que lo que hemos podido ver de Silent Hill 2 en estas tres primeras horas nos ha gustado mucho y ha disipado muchas de las dudas que teníamos al respecto. Sí, no es el original, pero si lo preferís, nadie va a venir a nuestra casa a quitárnoslo. Y este remake se perfila como una gran opción para descubrir o redescubrir uno de los mejores juegos de terror de la historia, además de un fantástico retorno para una saga que lleva ya demasiado tiempo en horas bajas. ¿Ves? Sí. I'm real.